Ey, Artics en la voz, bitch América Latina en la casa, cabrones ¿Cómo es? Ey, yeah México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana, quemando esta rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltente, repartiendo toda mi rima Por la city, trippy, trippy, trippy Ey, yeah, yeah, como Jiménez, te rompo los shows Cuando yo juro, te cambio el flow, yeah Parezco humano, pero yo soy marciano Vino de mí, te volando, estoy controlado, estrellado México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana, quemando esta rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltente, repartiendo toda mi rima Por la city, trippy, trippy, trippy Por la city, trippy, yeah Yeah, yeah, yeah 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 México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana, quemando esta rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltente, repartiendo toda mi rima Por la city, trippy, 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 yeah, yeah, yeah Como Jiménez, te rompo los shows Cuando yo juro, te cambio el flow, yeah Parezco humano, pero yo soy marciano Vino de mí, te volando, estoy controlado, estrellado México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana, quemando esta rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltente, repartiendo toda mi rima Por la city, trippy, yeah Quiero gap bed lo que voy a Tijuana, yo soy marciano O ¡Suscríbete!